Bien amigos televidentes, aquí podemos presenciar la llegada de la Policía Nacional, de la Fiscalía de Menores, quien pues hace su llegada al lugar donde el día pasado pues pasamos la información ayer de que se maltrataban unos menores. Aquí nosotros nos encontramos en el lugar preciso, vemos la llegada de la maestrada Rocío, quien pues llega al lugar para impensionar el área y confirmar lo que ya pues era una realidad, hacer el levantamiento del lugar. Debo decirle que tiene derecho a un abogado, ya que a partir de este momento queda en calidad de detenida y me llevo a los niños conmigo. Una pregunta, ¿dónde está el padre de los niños? Ella no comprende. ¿Ella no ha dado? Miren los niños, como andan aquí, miren, eso es agua. El agua con la corriente se duplica, la cual puede electrocutar a un niño de esos rápido. Rápido, miren, aquí era donde ellos estaban sentados y miren la situación. Y miren la situación. Es por eso que va el arresto. Bueno, los niños los vamos a poner bajo la protección de Conani, hasta ver si aparece el familiar, un padre o un familiar de los niños. Y la señora queda bajo arresto para solicitarle medidas de coerción. ¿Se va a examinar si estaban siendo víctimas de violencia y todo eso? Sí, lo vamos a llevar al médico legista, a los dos niños, para ver si son víctimas de violencia y poder hacer un expediente con sustento para solicitarle la medida de coerción. ¿Encuchan cómo ya la magistrada, bien general de la población, porque dicen que si no hay creyente, la fiscalía no puede actuar? No, la fiscalía actúa. O sea, eso es de orden público, cualquiera. El problema es que muchas veces las personas suben la noticia a las redes y no van al lugar adecuado. Y subir una denuncia a las redes sin dirección, la secretaria me dijo que vio esa denuncia, me parece que el viernes, sin dirección, sin nada, solo que una foto. Entonces, eso hay que ser responsable, ir a la fiscalía, sean ustedes como medio de comunicación, los vecinos van a la fiscalía, como fue una persona hoy en la mañana. O sea, esta denuncia la recibimos hoy en la mañana y ya le estamos dando respuesta, pero tienen que decirnos dónde es porque no somos magos para nosotros saber dónde suceden los hechos. Tal y como hizo este vecino, que fue responsablemente y denunció, me dijo, mire, en la calle tal, en tal lugar. Entonces, de nuevo, nosotros procedemos, pero para una denuncia de maltrato infantil no tiene que haber un denunciante. Eso es de orden público. Bien, aquí seguimos observando la conversación que se sostuvo con la señora nacional haitiana, nacionalidad haitiana, donde ella alega que ella no maltrata a los niños, sino que a los vecinos por envidia le han hecho esta denuncia. Seguimos acá en el lugar, ella está renuente a irse, no quiere irse, no quiere irse, no quiere que fue arrestada por la fiscal de menores y ya pues el caso está en manos de las autoridades. Ella dice que no, que ella no lo maltrata, mas sin embargo podemos ver que los niños pues tienen indicio de que sí reciben el maltrato. Muy buen trabajo, muy satisfecho, muy agradecido de cada uno de ustedes de la prensa que siempre están buscando para informar al pueblo. Un mensaje al pueblo, todo el que me esté escuchando, por favor, si ven algo semejante, denúncienlo delante de las autoridades. Pueden llamarme al 829-312-5566, que de inmediatamente vamos a estar ahí. Se tiene que acabar el abuso, lo que se llama con el tema de los niños, que ya estamos cansados de que esos niños de casi 3 años tengan esa situación. A esta mierda le daba comer a los niños, esa mujer, sí, lo maltrataba, de verdad que sí. ¿Qué tipo de maltrato se decidió? O ella lo dejaba ahí tirado, no le daba comida y le daba hasta acá, que le digo que le daba. Y no hay un niño que no se le da comida ni nada, no maltrato.